bueno amigos aquí continuamos verdad que en tejas miren ahí están los pescadotes a ese ya lo ya lo está puro esqueleto porque mi primo ya hizo unas tiritas en la mañana ahorita va a hacer otras porque vienen otros primos pero bueno aquí vamos a ver a mostrar aquí donde anda el primo aquí pelando otro pescado miren este pescado la verdad creí yo que no estaba bueno en tiritas pero está muy rico muy rico este no se le quita la escama señoras y señores se les quita la piel porque tiene la piel como de vaca como de becerro miren chequen ahí nos va a hacer el dato miren bien bien miren las escamas constantes grandes entonces hoy qué bonita tiene la manchita y está ahí no está de aquí en la cola bueno más como suena amigos este lo va a hacer en tiritas entonces aquí mi primo vamos a ver este a ir grabando un poco a poco el proceso verdad cómo lo hace este estos son los que agarramos apenas a antenoche antenoche verdad más que lo teníamos en la hielera con el hielo anoche cayeron dos más tres cayeron tres pero se fue uno ya a la orilla bien más que tiene la gente que sabe cómo operar estos pescados porque ese tiene la piel como de vaca que les digo bien ahorita voy a preguntar a mi primo si me deja grabar cómo hacer las tiritas porque no vaya a hacer y quiera esconder su receta y no quiera compartirla y ahora quieres compartir primo o no? claro que si ya ven al millón bueno ahí les continuamos después grabando amigos voy a ponerle pausita al vídeo y después continuamos ok ya el otro proceso el siguiente proceso ahí continuamos el proceso amigos miren estamos extrayendo lo que es la pulpa del filete que enseguida se ha rebanado para hacer las tiritas ya ven al millón aquí no es que me pese lo que como me hacen miren nomás como tienen los huesos ese pescado amigos ahí nada más chequean como tiene la espina parece hueso de puerco como está de grueso eso la carne miren es increíble como ahorita las tiritas ustedes van a ver como quedan de blanquitas y ricas buenísimo queda la tirita ahorita me eché una platada y me eché dos platadas entonces vamos a tener que ir más por más pescado yo los quería soltar y miren nomás ahorita continuamos entonces pues allá está el mar amigos aquí está enfrente ahí está enfrente el mar miren ahí puse mi dedo y se empañó la cámara estas casas aquí las rentamos bien baratas amigos uy un zancudo miren me está picando el mendigo hijo de la gorra quítate animal entonces esta casa la rentamos les voy a decir el precio para que si quieren venirse de vacaciones acá aquí están así levantadas porque pues el mar se sale que no dañe nada aquí están las mesas ahí está el asador para hacer carne y este ahí están arreglando el pescado entonces esta casa amigos pagamos por cuatro días la cantidad de como mil baros mil sesenta por cuatro días cuatro noches y ahí está el mar miren ahí está enfrente el mar aquí tenemos las pescaderas aquí están las cañas pura cañota buena esas cerezas de modelo quien sabe quien sea pero miren los carretes que se usan aquí señores y señores este carretote mochobos de mi primo anoche tiré con esta caña ese carrete me lo traje de allá de Washington este carrete me lo traje de Washington amigos de a mí de allá de Oregon es una kuma baratito amigos yo no me gusta usar cosas caras me costó como sesenta baros nuevecito y con este agarré mi pescado de antenoche y anoche fuimos más esta cañota y este y allí yo tiré y gancharon dos nomás que mi carnal los agarraron uno lo agarró mi carnal David el otro Daniel ellos agarraron este esos esos este esos dos pescados y aquí se trata de eso yo tiré la caña pero pues ellos agarraron así aquí trabajamos en grupo amigo hasta mi carnal David miren platicando con mi tío Hugo la casa está bien 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 les voy a dejar el link si quieren venir un día de vacaciones a Teja y rentarla tiene se puede decir es el primer piso porque como les digo están levantadas pero tiene cuatro cuartos y tiene como unos cinco cuartos y tiene un dormitorio arriba extra pero tiene camas así como bunkers o no sé cómo se les dice voy a posarle para continuar amigos ahí está lavándole ya la carne del pescado amigos a lo a lo este a lo salvaje pues miren o la ven osterona la cosa osterona primo y por qué le corta atravesar ese filete no es la razón para que es atravesado para que que corte el corte y usted sabe ok así lo hacía de esta manera cuando trabajaba en Estapas y Guatanejo en la playa miren amigos el que sabe sabe compadre porque la verdad muy ricas están las las tiritas de pescado miren miren amigos aquí lo adelgazamos para que quede comible y tú lo coces con puro limón si puro limón unos 4 kilos de carne marrano y soltárselo ahí ahorita vamos a ir a ver todo eso carnal aquí tiene su mesa ahí arriba también tiene otra en el otro piso arriba para mirar hacia allá miren esos mesotas aquí además que le llevo un banco al le llevo un banco al este al chef porque hay que consentirlo perfecto pimienta la vamos a echar ya nos van a estar bañando a puro limón si hay no ahorita vamos a revisar las bolsas porque compramos hartas ahí van a estar ahí van a estar ayer no perdimos mucha amigo se está bañando el camarón el pescado con puro limón se condimenta las cosas son utilizadas ok 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 si le haces eso le mata su propiedad el sabor la panada la comida ya como no hay tiempo no te hicieron unos preparados primero si se le pone ostión oh ya casi calle de hacha almejas camagón se le pone desalciado como clamato no están de acuerdo así que el frasco es de que usted no mano otro mundo te van a hacer un negocio no sobrino puede esperar miren ahí sigue el proceso amigos la cebollita morada es lo especial para las tiritas como se llama compadre esto se llama tiritas cebolla cebolla morada para las tiritas para las tiritas como que forma el sabor la forma de hacerlo que vamos a hacer al millón lleva harta cebolla para el pescado ese rojo le va a poner ocho ocho son chicas llevan grandes rendidas ajá y no le echa chile verde tendría más picoso habanero habanero pero picado este chile habanero lo comimos en la otra bueno acá está la otra vacía miren ya se fue un pescadote de esos lo que sobró del pescadote ahí está eso es lo que sobró como la vemos aquí está la sala está medio cochinón porque pues es vinimos aquí pues a disfrutar verdad no está la casa limpia y nada de eso porque la tenemos un cochinero aquí porque estamos aquí pues pasándola ya andamos amigos a las chileras miren ahí está mi primo la toalla dice que esa cosita es para mojada para que no 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 te sale tanta lágrima pero yo la neta estoy chillando parientes de pura cebolla ayer ahí va quedando esa cosa buena se ve estoy tomando video para la receta me voy a hacer un cevichito nunca lo he hecho un cevichito de rockfish allá en Oregon pero si está fuerte la cebolla sal de grano más limoncito ligeramente de moro para cubrir si si ahora mi primo aquí le echó una al caldito le echó una modelo que sabe que sabe suculento el sabor mero pero le echó al caldito del el caldito este del del ceviche amigos al modelito dice que una cosa buenísimo no no te queme primo no porque no él no es mandilón mandilón eso sí próximamente le veremos más videos queremos con suerte podamos un negocio con mi primo pues no me lo vas a creer pero me está me está gustando una idea voy a pasar un poco el video amigos para continuar un poquito más ratito a ver cómo va el show lo siguiente es voltearlo para que se empiece al otro lado y rebanar su pepino aguacate naranja y habanero para ponerle al plato y ya salsearlo con quechua y valentina y valentinita como la ven amigos es lo único que no hace falta ya aquí esto ya está listo señores y señores entonces amigos ahí está la recetilla ahí para los camaradas que sabemos que somos pocos pero mis compas aquí de oregon camaradas mis brothers ahí de la church y de tocho morocho ahí le va brother lorenzo y para la próxima se viene con otro brother lorenzo acá ahí estamos al millón